Buenas tardes amigos, vamos a conocer plantas medicinales que hemos visto ya en más ocasiones. Empezamos con la manzanilla, una de las más populares plantas que sirve para el tratamiento de las molestias en el estómago, ya que activa la secreción de jugos gástricos y por tanto ayudaría para las digestiones difíciles, pesadas y los dolores de tripa. Igualmente es antiinflamatorio, se puede usar la infusión para lavar los ojos si tenemos conjuntivitis o simplemente para los músculos inflamados o las zonas reumáticas y artríticas. En cualquier caso se puede utilizar también el aceite de manzanilla y decir por último que esta planta reduce el colesterol y parece tener propiedades anticancerígenas. Muy popular también es esta otra planta, quien no conoce el aloe vera. En sus diferentes variedades son cuatro o cinco las principales que tienen propiedades medicinales. Se utiliza fundamentalmente para la piel, para regenerar las células de la piel, así como para curar las heridas, las manchas, las quemaduras, etc. Igualmente a nivel interno se puede ingerir. Muy conocido es el jugo de aloe vera, el zumo, que igual que el gel, se elabora una vez que se le quita una sustancia anaranjada que es irritante. De este modo activaría la función intestinal y serviría como un fortalecedor del sistema inmunológico y de la salud en general. Como también es un potente antibiótico y cura muchísimas enfermedades, esta otra planta tan conocida, el popular ajo. El ajo crudo principalmente es un potente anticoagulante sanguíneo. Así, en caso de tener trombos, arteriosclerosis, etc., nos ayudará mucho a tener perfectamente nuestra sangre y nuestras arterias. Pero además es antibiótico, muy potente, llegando incluso a matar virus resistentes, llegando incluso a matar la propia tuberculosis. En cualquier caso, tiene también propiedades antioxidantes y es un alimento que se considera anticancerígeno, siempre que lo usemos de forma continuada y en las dosis adecuadas. Por lo demás, es una especia culinaria por excelencia, da sabor a los platos como pocas plantas y se puede utilizar tanto el bulbo como las hojas. En cualquier caso, tiene más propiedades. Se dice que es una planta que baja el colesterol si lo tomamos crudo, así como también es antidiabético e hipertensivo o hipotensivo. Tenemos también un árbol que conocemos muy bien y que es muy aromático. Es el popular eucalipto. Sí, el que crece por Australia y el que es famoso porque se alimentan de sus hojas los koalas, como el que vemos en la imagen. Es muy espectorante. Ayuda a fluidificar los mocos. Podemos hacer inhalaciones con eucalipto o tomar su infusión en las dosis indicadas y nos ayudará para problemas respiratorios, tal que asma, bronquitis e incluso la gripe. Igualmente es popular el aceite de color verde oscuro, el aceite de eucalipto, para tratar problemas musculares, así como también es popular hacer desde papel a madera con los árboles y con las hojas. Y como planta medicinal increíblemente poderosa tenemos la cola de caballo, una planta que con el nombre científico de X-etum es un popular diurético que nos ayudaría en caso de infecciones urinarias, en caso de cistitis, etc. Pero sobre todo tiene muchísimos minerales, prácticamente todos los que necesita nuestro cuerpo y por eso fortalecería enormemente nuestro esqueleto, piel, uñas y cabello. Es así que podemos durante unos 10 días aproximadamente tomar infusión de cola de caballo, especialmente si la cogemos del campo, que vamos a obtener todos los minerales que necesitamos, incluidos silicio y carbono. Es además una planta que es capaz de cicatrizar las heridas, es lo que se llama hemostática, es decir, coagula las plaquetas. Por eso podemos tener guardado siempre polvo de cola de caballo en un botecito y aplicarlo en las heridas sangrantes. Por último, decir que la cola de caballo, si la infusionamos, después una vez colada la podemos depositar con un spray en las plantas del jardín o del huerto, que es un potente insecticida natural. Como también potente, pero en este caso antidepresivo, es el hiperico o la hierba de San Juan, que hemos visto hace muy poco. Es una planta que ayudaría a superar todo tipo de traumas, miedos, fobias y otros trastornos mentales de una forma muy eficaz a los 25 días de empezar a tomarlo. Es una planta maravillosa, es un milagro, es la hierba de la alegría o la hierba de la guerra, llamada así porque precisamente el aceite de hiperico cura las heridas como pocas plantas. Se utiliza para las heridas, para las quemaduras, etc. Igualmente decir que el hiperico es la hierba de la alegría porque se dice que tener hiperico simplemente en una maceta nos ayudará a estar positivos y alegres. También nos ayudará el jengibre. Esta raíz maravillosa que la venden ahora en los mercados es verdaderamente increíble. Usada en la medicina tradicional china para dar calor a las manos y a los pies fríos. Tiene también efecto antiinflamatorio y otro efecto que se denomina antiemético. Eso quiere decir que disminuye las náuseas y los vómitos. Por tanto, podemos elaborar unas cápsulas caseras con el polvito rallado de jengibre para cuando veamos de viaje, si es que acaso nos mareamos. Decir también que se añade a las comidas ya que ayuda a combatir los problemas digestivos, estimula la digestión, disminuye la fatiga, las cefaleas, los dolores menstruales de la mujer y en definitiva es una planta realmente maravillosa. Populares son las galletas de jengibre con forma de muñequito, ya lo sabéis. Como también es muy popular y muy conocido el tomillo. Otro antibiótico natural por excelencia, casi tan poderoso como el ajo. En este caso tiene propiedades antioxidantes y antisépticas, además de antibióticas y antifúrgicas. Y eso es debido a que tiene mucha vitamina C, hierro, magnesio, flavonoides y otra serie de sustancias y aceites que lo hacen muy medicinal. Se recomienda tener aceite esencial de hipérico y cuando estamos a punto de constiparnos, tan solo una o dos gotitas en un vaso de agua nos ayudará a fortalecer el sistema inmunológico y posiblemente no nos constipemos. Estimula el apetito y es empleado también como espectorante, es una de las principales funciones, yo mismo lo he probado. Se hace una infusión, se tapa uno con una toalla e inhala los vapores de esta maravillosa planta que fluidifica los mocos y todas las flemas que se puedan haber acumulado durante años y que por más que lo hemos intentado no las hemos podido expulsar de otro modo. El tomillo es uno de los más potentes espectorantes, incluso yo diría que mucho más que el eucalipto, es decir que también es muy conocida la lavanda, otra planta aromática por excelencia. En este caso destaca ya no por las propiedades antibióticas sino por las de tipo relajante. Se utiliza tanto en infusión como el incienso de lavanda, que huele muy bien, para situaciones de estrés o de insomnio, ya que relaja el sistema nervioso, lo tranquiliza. Además también tiene propiedades cicatrizantes, analgésicas y favorece la circulación en general y el buen funcionamiento del sistema respiratorio. Es ideal para tener en nuestro jardín porque no sólo es bonita por esa flor en espiga con cientos de florecitas chiquititas de color morado, sino que también es una planta realmente maravillosa por su olor. Bueno, también maravilloso es el olor del árbol de la tila. Cuando florece expulsa un aroma, podríamos decir, celestial. Es increíble. Pues bien, la hojita, que aparentemente parece una hoja, es la que se usa para también tranquilizar y quitar los niveles de estrés y de ansiedad. La infusión de tila es muy popular como gelajante y como diurética, pero lo que mucho menos conocido es, es que hace unos siglos en Europa, en muchas ciudades europeas, se comercializaba el chocolate de tila, el cual se hacía precisamente con esa bolita o fruto que aparece después de madurar la flor. Una vez machacado, genera un polvo muy parecido al cacao, pero en este caso sin contener cafeína. Por tanto, se podía comer tranquilamente, por la noche. Y también, de color amarillo, como la flor de la tila, es la flor del diente de león. Una planta muy nutritiva y que la conocemos muy bien. Y es que tiene muchas cantidades de hierro, incluso mucho más que las espinacas. Y además tiene otras propiedades medicinales como la de quelar o limpiar la sangre de metales pesados y otras sustancias tóxicas que nunca deberían de haber entrado en nuestra cadena alimentaria, pero sin embargo lo han hecho y llevan así durante años autorizándolo todos los gobiernos del mundo. Esos que le quieren cuidar de nosotros. Igualmente, también es ideal para los problemas del hígado y los problemas de los riñones. Incluso se dice que ayuda a expulsar las piedrecillas del riñón. El diente de león es maravilloso. No solo se puede comer, sino que también se puede infusionar. La infusión de diente de león aporta gran cantidad de minerales y alivia mucho los problemas, como hemos dicho, de las vías urinarias. Es decir, que también tenemos otra hoja milenaria de la Antigua China. Es la hoja del árbol llamado Ginkgo Biloba. Un árbol de los más potentes para activar el cerebro. Mejora la memoria y la concentración. Totalmente demostrado. Se ha llegado a comprobar que es un potente antioxidante que mejora la circulación sanguínea a nivel cerebral. Por tanto, nos puede ayudar en caso de ictus o para evitarlo simplemente o también embolias y trombos en la cabeza. Tenemos también una bebida muy conocida en Argentina y en otros lugares de Sudamérica. Es la bebida llamada mate que se saca de una plantita que es muy popular por aquellas latitudes. Es una bebida muy muy positiva para la salud debido a que también, parecido al té verde o al café, tiene un potente efecto antioxidante que mejora el sistema inmunológico. De ese modo, pues genera un efecto de estimulante y contribuye a disminuir el colesterol incluso. Favorece además la actividad física y mental y disminuye la fatiga. Como también maravilloso es el orégano que se utiliza mucho en las cocinas de todo el mundo, especialmente en la italiana. Famosa es la pizza con orégano. Es muy aromático, es una planta muy bonita, una flor blanco morada o rosácea y es muy conocido desde muy muy antiguo se viene utilizando. Pero lo que menos se sabe es que la infusión de la planta seca calma la tos y en estado crudo ayuda a contribuir a mejorar los problemas menstruales de la mujer, así como también es antibacteriano, antiinflamatorio y ayudaría mucho a los alérgicos, ya que es antihistaminico. Igualmente de popular como el aceite esencial de tomillo es el aceite esencial de orégano. Cuando estamos constipados podemos mezclar una gotita de aceite de tomillo con otra de aceite de orégano en muy pequeña dosis porque es demasiado fuerte. Igualmente la flor más maravillosa del mundo, podríamos decir, la pasiflora. Una planta con propiedades calmantes y sedantes que disminuyen la tensión arterial y reducen el ritmo cardíaco. Pero además es una planta que por sí misma, por su belleza, es ideal para los jardines y además crece como una especie de enredadera, haciéndose bastante grande y generando unos frutos que en algunas de ellas, en las diferentes variedades, es totalmente un fruto comestible y delicioso. Igualmente también se empleaba o se emplea todavía para tratar las quemaduras y las inflamaciones, gracias a esta flor que nos recuerda a un símbolo muy poderoso, la pasión de Cristo, la maza, los clavos y la corona de ese paisaje de la historia que hace tanto tiempo que ha sucedido y que sin embargo es más reciente que nunca. Tenemos también una planta que es el sauce. En este caso se utilizaría la corteza. La corteza del sauce es tremendamente analgésica y antipirética, puesto que tiene ácido salicílico. De hecho, la aspirina se sacaba precisamente de la hoja de la corteza del sauce. Nos ayudaría en caso de dolores, de inflamaciones, para disminuir la cefalea, la migraña, etc. Igualmente también hemos traído otra planta que se parece un poco a la aloe vera, pero en este caso se llama agave. Posee también propiedades medicinales parecidas. Destaca en la curación de las heridas y de las llagas, mejorando la capacidad regeneradora de la piel y se emplea también como desinfectante y antiséptico. A nivel interno estimula a la flora intestinal y disminuye el colesterol y los triglicéridos. Y también muy interesante es el arándano, en este caso para los problemas de los riñones y de las vías urinarias. Es muy recomendado para las personas que sufran de esos males, así como también de los otros males de la vista, pues favorece la reparación de las células de la retina. Se ha podido comprobar científicamente que es muy muy interesante para nuestra visión. Asimismo, mejora la circulación sanguínea y trata el problema de úlceras y de eczemas. Pero sobre todo, los frutos son deliciosos y es muy muy empleado en repostería y famosas son las tartas de arándaro. La que no es tan comestible es las vallitas del acebo. En este caso, aunque son muy bonitas y se colocan en navidad como planta de la buena suerte, pues a nivel medicinal hay que tener un poco cuidado, ya que puede ser algo tóxico. En cualquier caso, en las dosis adecuadas, la infusión por ejemplo de sus hojas tiene un efecto diurético y relajante que disminuye también la presión arterial y contribuye a tratar los problemas digestivos. Y la flor de saúco es una también de las más aromáticas que podemos encontrar. Es un olor un poco peculiar, pero muy agradable también. Es una flor que es antiinflamatoria por contacto, por tanto la podemos aplicar en caso de picaduras o en caso de zonas adoloridas o inflamadas. Igualmente también esta flor macerada en agua con azúcar nos han contado que a cabo del tiempo fermenta y se genera una especie de champán que se llama así, el champán de saúco. Sin embargo, con el fruto, una vez que madura esta flor, pues que se hacen también mermeladas y licores, siendo un fruto de color negro que mancha mucho la piel y que es de un sabor un poco peculiar, pero que una vez elaborado en forma de mermelada queda realmente delicioso. Estamos ante un arbusto, el saúco, que puede medir hasta los 5 o 6 metros de altura y que popularmente desde antiguo se considera una planta mágica por excelencia. La varita mágica del mago Harry Potter estaba hecha de madera de esta planta, así como también los romanos colocaban una ramita de saúco para ahuyentar las malas energías. Y ahora tenemos una raíz. En este caso se genera de esta planta que podéis ver en la imagen y es una raíz muy conocida. Es la yuca, que la venden en todos los mercados, de color marrón, normalmente cubierta de cera para que resista las temperaturas. Tenemos antes que asarla o cocinarla, quitarle esa capita de cera. No hagáis como yo, que una vez la metí al horno directamente sin saberlo. Igualmente, pues la yuca es una planta que tiene mucho almidón y aumenta el ritmo metabólico y ayuda a perder peso por ese motivo. Es un alimento muy rico, pero sin embargo no aporta demasiados nutrientes. En cualquier caso, es una planta que hay que cocinar, pues el estado crudo es bastante tóxica. Veamos ahora el ginseng, un reconstituyente natural por excelencia, como el romero. En caso de estar debilitados, fatigados, tener constante cansancio, haber sido sometidos a una operación o haber salido hace poco de una enfermedad, nos puede ayudar muchísimo, tomarlo siempre por las mañanas. Nos ayudaría a estar más fuertes a nivel físico, a nivel mental y a nivel del sistema inmunológico. Veamos también una variedad de menta, es el poleo menta. Esta infusión estimula el apetito, como pocas plantas. Se puede tomar antes o después de las comidas, que nos ayudaría a digerir, como también puede hacer perfectamente a la menta. Ahora vamos a ver la popular planta de la ortiga. Si nos acercamos a ella, nos pincha. Sin embargo, una vez cocinada, simplemente metiéndola en agua, deja de pinchar y de estimular ese ácido fórmico que nos inocula. Por esas razones se convierte en una verdura exquisita, pero sobre todo muy nutritiva, ya que tiene grandes cantidades de minerales entre los que destaca el hierro. Por esa razón, tanto si la comemos como si la tomamos en infusión, nos va a ayudar en caso de debilidad sanguínea, especialmente si sufrimos de anemia, siendo una de las plantas más famosas para elaborar también champúes especiales que aplicados en el cabello evitan la caída del mismo. La que no es tan comestible es esta otra. La dedalera es rica en unas sustancias tóxicas, venenosas, que pueden paralizar el corazón. Es la llamada digitosina. Sin embargo, en las dosis adecuadas, en el pasado, se sabía que se podía utilizar una pequeñísima cantidad para cuando las personas tenían el corazón débil y podía eso hacer que se les parara en cualquier momento. Entre ese entonces, que se les daba una pequeña cantidad de dedalera que ayudaba a estimular el corazón de nuevo. Y ahora tenemos un árbol conocidísimo por todos, llamado sándalo, el sándalo de la India, popular por los aceites esenciales de esta planta, que es muy buena para desinfectar las heridas, así como también es un diurético eficaz, pero sobre todo, su olor agradable ahuyenta las malas energías. Y muchas veces hemos visto la flor de la amapola, que apareciendo al principio de la primavera, cubre y tiñe de rojo nuestros campos, especialmente en algunas variedades. Pues bien, normalmente se utilizan sus semillas para la repostería, para bollos, etc. Así como tiene unas pequeñas, minúsculas propiedades narcóticas que servirían para combatir el dolor, así como si tomamos la infusión de sus pétalos, ayudarnos a dormir mejor o a calmar la tos. Una planta también de tipo aromático es el eneldo. Son populares las semillas del mismo y se usan con fines medicinales desde la antigüedad, para el dolor de la menstruación, por ejemplo, o para los espasmos musculares. Normalmente se toma en infusión, aunque también ha sido utilizado para crear mezclas aplicadas a heridas y quemaduras, favoreciendo la regeneración de la piel. También podemos tener en nuestro jardín o en nuestro huerto el popular apio, un ingrediente habitual a la hora de preparar platos de cocina, pero que también es medicinal, ya sea tomado en jugo fresco o en infusión. Se utiliza como digestivo y lasante debido a su alto contenido en fibra. Los efectos diuréticos de este vegetal también son bien conocidos. Como también conocidos son los efectos de las artemisias, en este caso la artemisa amarga, la hierba santa o también más conocido como ajenjo. Es una planta medicinal conocida en todos los continentes que se viene usando desde hace miles de años en Oriente. Esta planta, que todavía la medicina tradicional china la utiliza en sus distintas variedades de artemisia, además de tener un olor muy fuerte, muy peculiar, de ser antiviral, antibiótica, se utiliza como aperitivo estomacal. Nos ayudaría muchísimo tomarlo antes o después de las comidas. Para ello se macera un licor especial que, curiosamente, en el pasado se utilizaba como bebida, el licor verde de absenta que inspiraba o que inspiraba a los artistas de la época. Hemos querido también dejar aquí constancia del árbol del cava cava, una planta medicinal originaria de la polinesia, cuyas raíces se utilizan para hacer mezclas de un efecto anestésico y sedante, siempre que la ingiramos. Es una planta que depende del tipo de cepa para que tenga unas propiedades u otras, pero en general todas son muy distintas. Y no podía faltar la popular planta de la ruda, una de las más mágicas junto con el saúco. Es por ello que se quemaba un poquito de ruda, o se sigue quemando, para ahuyentar las malas energías. Con su olor tan tremendamente potente y aromático expulsa todo lo negativo de la estancia. Pero sobre todo a nivel interno, lo dijimos hace muy poco, servía para curar problemas del estómago, como la gastritis, así como también problemas menstruales de la mujer, si bien hay que tener cuidado, ya que esta planta es abortiva. A nivel externo se puede aplicar en una pequeña cantidad para eliminar problemas en la piel, pero por el mismo efecto, si nos pasamos puede provocar grandes vejigas. Y muchas veces hemos visto la flor naranja o amarillenta de la caléndula. Una planta medicinal muy interesante, debido a que tiene un olor muy penetrante en todas las partes de la misma, y siendo una planta totalmente comestible. Tanto los pétalos, que han sustituido en ocasiones al azafrán, como las hojas tiernas. Pero sobre todo es popular a la caléndula por macerarse en aceite y elaborar con él nada menos que la popular crema de caléndula, una de las más regeneradoras de la piel, así como también cicatrizante y curadora de heridas. Veamos el fruto del escaramujo, que contiene 400 veces más vitamina C que la naranja, según los estudios, y que puede ayudarnos mucho en caso de gripe, de resfriados, etc. Es popular el jarabe de escaramujo, que se toma en algunas latitudes frías de este mundo para evitar y prevenir los costipados a razón de un taponcito todas las mañanas, como si se tratara de un jarabe medicinal. Igualmente el bejuco de agua lo hemos querido contemplar en este vídeo, el denominado Cisus verticilata, una planta trepadora de zonas de Centroamérica, Colombia y Venezuela, y que se la usa como anticonvulsivo y también para tratar las hemorragias, ya que coagula las plaquetas. Vamos a ver el árbol, que por aquí por España tenemos muchos, que es conocido como olmo. El olmo tiene normalmente un porte bastante grande, pero sobre todo tiene una corteza muy rugosa. Pues bien, esa corteza tiene propiedades antibacterianas y antibióticas como pocas plantas. Según las últimas investigaciones, se cree que podría ayudar a combatir las llamadas superbacterias que no pueden combatir los antibióticos convencionales. Pero además la infusión de las hojas de olmo sirven para la irritación de la garganta y por ello calma la tos. Es popular, muy popular en las carreteras, en los caminos, encontrarnos con una planta parecida al anís, pero en este caso es el hinojo. El hinojo tiene un olor muy parecido al anís, como hemos dicho, y ayudaría también para expulsar gases, ya que es carminativo y favorecer la digestión. Se puede utilizar toda la parte de la planta. Los bulbos se suelen comercializar para comerse, pero toda la parte superior, tanto tallos como flores, son utilizados en infusión para relajar el estómago, pero sobre todo para dar sabor a algunas cosas, como por ejemplo las berenjenas y otras maceraciones que se hacen con hortalizas. Hablemos ahora de la melisa. La melisa oficinalis, como dice su nombre, es muy medicinal. Está conocida también como toronjil y su infusión es muy agradable de tomar, con un olor agradablemente a limón. Es una planta magnífica que calma los nervios y que a las abejas les gusta mucho porque les recuerda a una hormona sexual de las mismas. La que no es tan agradable al paladar es el ricino. El aceite de ricino se puede tomar en pequeña cantidad como purgante, pero es muy venenoso, muy peligroso. Es una planta que bastaría con unas pocas semillas para matar a un adulto. Es tremendamente venenoso hasta el punto de que se puede utilizar como pesticida, o mejor dicho, como raticida, para matar a los ratones y a las ratas. Ya acabando este vídeo, nos vamos a encontrar también con el denominado kongyak, o más conocido por su nombre científico, amorphophallus kongyak. Es conocido como lengua del diablo, quizás por la forma que tienen sus hojas. Es una planta originaria de China y del sudeste asiático que tiene una alta concentración de fibra, por eso se usa como dietético. Ayudaría a bajar de peso. Tenemos la lechuga silvestre denominada la aztuca virosa, que en este caso, como ya hemos dicho en más ocasiones, al no tener las hojas aserradas, se trata de una planta que, siendo la virosa, tiene propiedades que se llaman psicoactivas. Se utiliza como sedante en cualquier caso, en algunos momentos de la historia, como por ejemplo en las épocas de los romanos, era llevada por los militares para cuando eran heridos de gravedad, poder soportar el dolor que no les dejaba dormir por la noche. Es una especie de morfina natural. Bueno, y ya ahora sí, vamos a ir acabando. Vamos a ver el junco, el junco de esteras en este caso. Es un tipo de junco que se utiliza todavía, aún en regiones de Asia Occidental, como un ingrediente a añadir en alimentos para personas cansadas y que tengan poca energía. Igualmente, también hemos querido hacer referencia al denominado aponapón, un árbol tropical que es utilizado para contribuir en la eliminación de parásitos como los piojos o la sarna. También veamos un arbusto que se llama cat. Es el nombre que le dan en regiones de África. El cat se utiliza como psicoestimulante. Sin embargo, el hecho de que es relativamente poco potente ha hecho que sea legal en muchos países occidentales, en los que están prohibidos los derivados de otras plantas más fuertes en este sentido. Por último, ya para ir acabando, vamos a ver tres más, como la caenferia rotunda, una planta medicinal que, hervida, era utilizada para problemas de la piel, así como los picores de la misma, aliviando los síntomas del molesto picor. Por otro lado, tenemos también la hierba de San Simón. Es su nombre científico, Circaea Lutetiana, y ha sido utilizada durante muchos siglos para bajar la fiebre y aliviar el malestar por reumatismo. Por último, y ya para acabar este vídeo, tenemos el denominado guaco. Una planta cuya infusión, que se trata de una planta trepadora, sirve para nada menos que combatir las inflamaciones severas, siendo un potente antiinflamatorio. Su nombre también es denominado pejuco, como la que vimos antes. Y nada más amigos, esperamos que os haya gustado este largo vídeo y nos vemos en una próxima. Hasta pronto. ¡Gracias!